¿Conoces la historia de San José? En Mariana Digital te la contamos. No conocemos palabras expresadas por él, pero conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y protección como padre. Así es, se trata de San José de Nazaret, patrono de la Iglesia Universal, esposo de María y padre putativo de Jesús. Nació en Belén de Juda y se calcula que falleció cuando Jesucristo tenía más de 12 años. El Papa Francisco se refirió a él como aparece en los evangelios, un hombre fuerte y valiente. Además de trabajador, en su alma se percibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario. Además de ser patrono de la Iglesia Universal, también es de las familias, los padres, las mujeres embarazadas, viajeros, inmigrantes, ingenieros, artesanos y trabajadores. ¿Sabías que se le llama el santo del silencio porque en los relatos bíblicos no aparece ni una palabra pronunciada por él? Por eso la Iglesia lo nombró modelo de silencio y humildad. Hay una antigua tradición en la Iglesia y es preparar la fiesta de San José el 19 de marzo, con la oración de los dolores y gozos del santo patriarca durante siete domingos antes de su fiesta. Danos like si te gustó esta historia y recuerda que puedes suscribirte. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos.